mire mandarle wey mire un bicho me lloro ahi amale wey aaa acá esta el donce aaa acá esta el donce aquí esta la ruva no se trata de usar la caleta jajajajaja Este si es carro, ponle ahí. ¿Qué es el dueño? Yo soy el dueño, ponle ahí. Este si es carro. Este si es limpieza. Este si es mi carro, así deben tener un carro todos los managers de aquí. De Palenque, de los mexicanos. Todos los mexicanos. Este es un ejemplo para los mexicanos. Este es un ejemplo aquí a seguir. Muchachos.